Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca, hoy os saludo desde Valencia. He querido grabar un vídeo diferente porque si no, al final siempre estoy metido dentro de la cueva hablando sobre pensiones. Y para darle un toque de color y de diversión al canal de YouTube, digo, voy a hacer algo diferente. He hecho una visita fugaz a esta ciudad porque presenté una demanda por despido contra un trabajador en situación de reducción de jornada por guarda legal de su hijo menor de 12 años. Por tanto, en este vídeo voy a explicaros 5 derechos que asisten a un trabajador en situación de reducción de jornada y que todos debéis conocer, por lo menos los que estéis interesados en solicitar una reducción de este tipo. Como podéis ver, vengo al acto de conciliación en camiseta porque, en primer lugar, tengo confianza con el cliente y, en segundo lugar, soy de los que piensa que el hábito no hace al monje. Otra cuestión que también quiero comentar en este vídeo. Si os gusta este canal y os sirven este tipo de contenidos, suscribíos al mismo porque así me ayudáis a hacerlo crecer. Gracias por ver el video. Los trabajadores con hijos menores de 12 años pueden solicitar a su empresa una reducción de jornada entre un octavo de su jornada diaria y la mitad de la misma. Es decir, si tienen una jornada de 8 horas a tiempo completo, entre 1 y 4 horas de su jornada que pueden reducirse con derecho a concretar, además, su horario de trabajo. Dentro del horario habitual pueden elegir qué parte de la jornada trabajan y qué parte no trabajan debido a esa reducción. La reducción va acompañada, lógicamente, de una reducción proporcional del salario dependiendo del porcentaje de jornada que se haya reducido. Durante los primeros dos años de reducción de jornada, las cotizaciones, que teóricamente deben reducirse también, contarán como incrementadas al 100% a efectos de prestaciones de la seguridad social y de pensiones. Es decir, que si el trabajador, por ejemplo, es despedido y solicita la prestación por desempleo, ésta se calculará con unas cotizaciones elevadas al 100%, como si no se hubiese reducido nunca su jornada de trabajo. Y lo mismo ocurre para jubilaciones, incapacidades permanentes, etc. Los despidos efectuados injustamente contra un trabajador o trabajadora que ha solicitado o está disfrutando de una reducción de jornada por guarda legal son considerados nulos y no improcedentes. Es un caso habitual porque a las empresas no les gusta que sus trabajadores se reduzcan la jornada y en algunos casos pueden optar por despedirlos. En ese caso, si el despido no está justificado, cosa distinta es que esté justificado por la comisión de una falta disciplinaria muy grave o por una razón objetiva de peso, pero si no está justificado, el despido se considera nulo y no improcedente, lo cual comporta la obligación de la empresa de readmitir al trabajador en idénticas condiciones de trabajo que antes de su despido y abonándole todos los salarios de tramitación, desde la fecha del despido hasta la fecha de readmisión. También es posible reducir la jornada cuando el trabajador tenga que cuidar de un familiar suyo de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad que por razón de edad, enfermedad o accidente no pueda valerse por sí mismo y que además no ejerza ninguna actividad retribuida. Es otro de los requisitos que exige el Estatuto de los Trabajadores. En esos casos, el trabajador puede reducir su jornada de trabajo en idénticos términos que los comentados anteriormente para la reducción por guarda legal de menor. También es conveniente para este caso comprobar si se cumplen los requisitos para acogerse al convenio especial para cuidadores no profesionales, el que expliqué en el último vídeo y cuyo enlace os dejo al final de este mismo vídeo y en la caja de descripciones. Y ya por último, existe la posibilidad de reducir la jornada para aquellos trabajadores, progenitores, biológicos, por adopción o acogimiento, de un menor afectado por cáncer o por alguna enfermedad grave. Esta reducción especial de jornada debe ser de un mínimo del 50%, pero va acompañada de una prestación económica que paga la mutua o la entidad gestora al trabajador para compensar la pérdida de salario debido a su reducción de jornada. Esta prestación económica dura mientras dure la reducción de jornada por este motivo y además las cotizaciones incrementadas al 100% a efectos de prestaciones de la subida social y de pensiones, jubilación, incapacidad, prestación por desempleo, incapacidad temporal, maternidad, paternidad, etc. se incrementan al 100% sin límite temporal alguno, es decir, sin el límite de dos años que he comentado en el primer caso, en la reducción normal por guarda de un menor de 12 años. En este caso, el incremento del 100% opera hasta que finaliza esta situación especial que ha motivado la reducción de jornada. Bueno, pues ya estoy comido, ahora voy a coger un tren para volver a Castellón porque tengo el coche en el taller. Al acto de conciliación no ha venido la empresa, no es algo que me preocupe, ocurre frecuentemente porque muchas empresas no acceden a las notificaciones telemáticas que les mandan desde el SMAC, desde el servicio de mediación, o simplemente vuelo a hacer caso omiso. Pues bueno, ya nos veremos en el juzgado y discutiremos allí lo que tengamos que discutir. Y en cuanto a mi indumentaria, que era tema objeto de este vídeo, partiendo del principio de que cada uno se viste como le da la gana, Sí que es cierto que pertenezco a un gremio en el que la generalidad de profesionales que trabajan van vestidos con camisas, corbatas, americanas, etc. Y de hecho existe un protocolo, yo no me lo he leído francamente, que dice que los abogados deben acudir al juzgado vestidos con decoro y de acuerdo con las circunstancias y los derechos e intereses que allí se discuten. Y también tengo noticia de un par de jueces que le han dicho a mis compañeros que o se ponen una corbata o no celebran el juicio, se suspende, pero que sin corbata no se celebra el juicio. A mí eso me parece excesivo, pero sí que es cierto que uno debe saber dónde está y debe vestir en consecuencia con las circunstancias. Yo cuando voy al juzgado me he visto siempre con camisa y con pantalones de traje o de cualquier forma, pero de manera elegante. Porque, no porque piense que se defiende mejor a un trabajador si se viste con traje, sino porque pienso que en el juzgado debe primar la igualdad de armas. Y si acudo a un juicio vestido en camiseta y vaqueros como hoy y el abogado contrario va vestido con un traje medio tuchi y con una corbata de 200 euros, ya no el abogado contrario, pero puede que el empresario me tome por el pito del sereno y puede que el trabajador crea que tiene una defensa inferior y eso podría perjudicar a la negociación y perjudicar los intereses del trabajador de algún modo. Por ese motivo, cuando voy al juzgado me he visto de acuerdo con las circunstancias del juicio que voy a celebrar, pero sea como sea, siempre de una forma elegante y formal. No obstante, para ir a un acto de conciliación en el que probablemente la empresa no vaya a asistir porque es Pepito CL y además le tengo confianza a mi cliente, o para grabar un vídeo en YouTube, me veréis vestido de una forma más informal porque me siento muchísimo más cómodo. A mí las camisas en verano me dan muchísimo calor, además odio planchar camisas y las corbatas directamente es que me ahogan. Por tanto, si no es estrictamente necesario, yo me visto de una forma más informal, como veis hoy. Además, como ya he dicho anteriormente, creo que el hábito no hace al monje y que no se es mejor o peor abogado dependiendo del valor de tus prendas. Y con esto pongo punto y final a este vídeo, espero que os haya gustado y espero que os suscribáis todos a mi canal de YouTube para ayudarme a hacerlo crecer. Con esto me despido de vosotros y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Gracias!